En exclusiva para algo contigo y contó un poco, vieron que hay como ese rumor de que este poliamor con Gallardo, ¿te escucharon algo? No, no, no. Bueno, lo confirmó, ¿sabés? Confirmó que el permitido para este poliamor es el muñeco Gallardo, vamos a escuchar a ver qué dice después, cuando hable él, pobrecito, porque la verdad que es entrarse por la tele que quiere hacerlo participar de estas cosas. Bueno, en fin, habló un poquito de eso y también fue muy, pero muy pesimista sobre la vuelta de la obra de teatro que tenían planificada con Franchella, con Lopilato, en fin, vamos a escuchar qué dice. ¿Cómo están con el tema del COVID? Porque bueno, sufrieron lamentablemente varias complicaciones durante esta temporada. Sí, creo que a todos nos ha pasado. En este momento, por lo menos acá en Argentina, todos, todos, o nos hemos contagiado, tenemos a alguien muy cercano que está contagiado o estuvo contagiado, es difícil que nos suceda. ¿Cómo recibís las críticas? Porque bueno, por ahí hablas bastante, lo que pensás lo transmitís y desde algún punto también se genera un poco de polémica, ¿cómo lo tomás vos a eso? No, yo me rebanco lo que digo, soy como soy, soy como soy hace mucho tiempo, no es la primera vez que me pasa que se me critica, se me critica por todo, me da igual, la verdad que yo soy quien soy, no le hago mal a nadie, vivo la vida que quiero, elijo hacer las cosas que tengo ganas. Hablaste del poliamor también, ¿cómo lo tomás eso vos con tu pareja también? Porque hay gente que no lo entiende. No, no, me da igual, que lo entiendan o no, porque mi vida, y nada, y somos nosotros dos, no tenemos que darle explicaciones a nadie, es como vivimos la vida. Lo que hablaste de Gallardo también generó un poco de polémica. Marido sabe que Gallardo es mi única debilidad, no sé, se me caen las medias con Gallardo. No sé cuál sería la polémica, porque nosotros estamos encantados de invitarlo a Gallardo a que participe con nosotros en la cama abierta. No creo que venga, porque está muy ocupado, pero no porque no tenga ganas. No, él es re perfil bajo, yo hice un chiste, obviamente, lo admiro mucho, le admiro mucho a su cabeza, me parece un líder muy interesante. ¿Es lo que te atrae de él, digamos, o no? Sí, sí, me parece un tipo muy inteligente, muy inteligente y me parece que es lindo ver como, ver un líder positivo en acción. ¿Casados con hijos, bueno, el teatro, te quedan ganas de eso? Yo ganas, siempre tengo de todo, porque soy muy, tengo mucha energía y soy muy laburadora, pero Casados lo veo muy lejos, cada vez más lejos. La verdad que para que Casados suceda, la pandemia tiene que terminarse y por ahora no lo sé. Así que bueno, veremos qué pasa.